Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte, no me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte, por ti me la paso imaginando que Imaginando que contigo me casé Oh, girl, por siempre te amé Love you, girl, 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 love you, girl A mi cabeza, nena, todas horas Cada segundo, cada minuto No me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Por ti me la paso imaginando que Imaginando que contigo me casé Oh, girl, por siempre te amé Metropolitano, yo te imagino que tú conoces lo que te conoces Yo me convierto en lobo después de las doce Si no tuviera mi nueva pa' que me despose Me voy con la manada pa' que me destroce Porque en la calle hay mucha compi Eh, eh, siempre lo bueno se corrompe Eh, eh, pero no tiene otra mujer Prometiéndose cuando tú eres la que me encanta Nunca yo me atreveré a dejarte sola Chiqui, 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 chiquitica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé my love Que te dé my love Que te dé my love Que te dé la cabeza, nena, todas horas El mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Si tú te vas Se muere el amor Del que tú me das Y llega el dolor Seré un vagabundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Oh, 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 oh This is Gaudindo Records, yo En los controles pa Metropolitán Show Bar Cuando estás bien te alejas de mí Si sientes sola siempre estoy ahí Es una guerra de tú Me dame, pues dame de eso que tiene ahí Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Si escuchas en la calle Que ya no me quieras Ven y dímelo en la cara Pregúntale Aunque tú quieras No, sí Ya te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Puro, 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 puro chantaje Siempre es tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, 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 puro Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje ¡Gracias!